El final de hoy ha llegado a la lucha orbital de Phineas y todavía estamos en una pieza. ¿Puedo agradecer a mí o te gustaría hacer las honores? ¡Puedo agradecer a ti! No sé cómo lo hiciste, pero Hiram Blythe me envió todo lo que necesitaba. Según el mensaje de Hiram, el ministro Clark ha ordenado una suministra de dimethyl sulfoncide. Es casi como si se está guardando el almacenamiento de la colonia. Typico elitista, guardando almacenamiento durante un momento de desgracia. Una vez que tengo esos químicos, podemos revivir los colonistas de la esperanza y poner algunas personas decentes en charge. Así que, buena noticia, vas a ir a Byzantium y robar esos químicos. Excitante. Ah, sí, los detalles. No voy a pedir que te empieguen a través de Byzantium con los agentes de la agencia de Byzantium. Tenemos que resaltar a la subterfuge. Carmen Imagawa, ella es mi contacto en Byzantium. Conocí a la subterfuge. Ella tendrá toda la inteligencia necesaria que necesite. Estoy dando la gran clave de la nave para Byzantium. Te necesitarás para llegar a la ciudad de la ciudad. Recuerda que estás buscando el dimethyl sulfoncide. Un gran, verde, volviendo con un label de la alerta. Voy a tomar lo más que puedes encontrar. Ok. Ok. Some crew members are causing a disturbance on the ship. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Quién va a pagar para ver eso? Los audiencias quieren a los héroes y a los villanos, como los que están en frente de mí. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás listo para la oportunidad de una vida? ¡Felicioso! Estamos haciendo audiciones en el estudio. Seguire a Odeon Pictures y tomar el elevador. ¡Vas a la cima, bebé! ¡Vamos! ¡Felicioso! ¡Sú, parece muy guión, pero dentro hay un marido y existencial. Esta propiedad está al menos, solicitadores, loiteradores, y visitantes de los colegios son bien, ¡ título de la política empresa! Este ultimatum, llevado a ti de la Lugestques Univ Корal. ¡Gracias! El ministro no le está esperando visitantes, ¡as no se vean igual como uno de esos cuñores de la HPS! Claro que sí. ¿Y qué es lo que estás entregando hoy? Típico. ¿Por qué no vuelves cuando estás listo para hacer una entrega? Típico. Típico. Tengo que trabajar en el labo en el Ministerio de Acuridad y Morales. Algunas de mis espalas se han perdido, pero no es mi culpa, ¿vale? Quizás les voy a dejar más tarde que las reglas permiten, pero necesitan descargar sus pequeños. ¿Y qué si ocasionalmente me olvidaré de descargar su caga? Todo el mundo se está distraído ahora y luego. Ellos escaparon, y antes de que los podamos descargar, hicieron su camino hacia los túneles de mantenimiento. Incluso si pudiera ir hacia allá, son entre todos los espalas comunes y exterminan los mecánicos. ¿Verdad? En ese caso, tomé esta colección. Seguro de mis pequeños están ahí, pero no te preocupes. Puedes decirlos fácilmente aparte de los espalas comunes. Ellos tienen los ojos inteligentes, un deseo de respetar, y un respeto para esconderse. También, ellos son blanco, más verde. Por favor, cuídos, cuídos, y cuídos los mecánicos de exterminación. Si lo peor debería suceder a mis pequeños caras, pues... Yo todavía quiero sus cuerpos. Para la ciencia, por supuesto. Yo todavía soy. Después de todo, soy una persona de muy poco influencia, y solo prospectos middling. No uno hace favoritos para libre. Pero, tengo que decirle, estoy mucho más distraído para pensar críticamente sobre tu oferta muy amable. ¡A la pela! ¡No! No sabía que me podían ver por una ventana. Menos mal que no había nadie. No sabía que no había nadie. Parece que tus papas están en orden. Bien, vamos a ir. ¿Podemos hablar? ¿Por qué? 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 Reconnect es una palabra fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. 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 No.